Hola, ¿qué tal? Esto es un exclusivo para El Pequeño 25, mi gente, de Jarabacoa en Intensa. Te lo dice el mayor. En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando. Güey, mi gente, yo soy lírico en la casa y esto es exclusivo para La Intensa 91.9 FM con El Pequeño 25 de Jarabacoa. Te lo dice el lírico en la casa, ya no me dicen lírico, me dicen la volante. Hola, mi gente, ¿qué tal? Le saluda Héctor Acosta el Torito y te invito a que sigas aquí en Intensa con El Pequeño 25, poniéndola donde es. ¡Vamos al swing! Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el Dominican Dogs de Mujeres Punto y Coma y le mando un saludo a toda mi gente de República Dominicana por Intensa 91.9 FM. ¿Y con quién más? Con El Pequeño 25, papá. Otro palo más. La que controla. DJ Star. Las mujeres quieren bailar. Y todo. Entonces, ¿quién la pone a brincar? El Dominican Dogs. Hay mujeres buenas. Hay mujeres malas. Ellas no vacilan. Si tú no tienes plata. Hay mujeres buenas. ¡Dominican Dogs! Un grito a mi gente latina. ¡Eso raza! Una obra de arte maestra que me pide rumba. Yo te traigo fiesta. Ya te estoy sintiendo. Toca por tus penas. Cintura, cintura, dale cadera. Cadera, mete la pierna. Mi negra no tenga pena. Cintura, cintura, dale cadera. Cadera, mete la pierna. Mi blanca nunca pa' fuera. Cintura, cintura.